Han habido muchos cambios en televisión española, y creo que es hora de analizar esos grandes cambios. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Rufla de José Daz. ¿Qué es el youtuberismo? Bueno, vemos que han destituido a varios periodistas que han trabajado en televisión española, han presentado varios espacios, y claramente yo creo que es hora yo de opinar de lo que ha pasado realmente en la televisión pública y en Radio Nacional también, porque el ente público engloba tanto Radio Nacional como Televisión Española, que tiene actualmente cinco canales de televisión en TDT, más un canal internacional que es Star Televisión Española, aparte del canal oficial internacional que es Televisión Española Internacional. Bueno, pues vamos a hablar del tema. Para que ustedes entiendan lo que ha pasado, el gobierno de Sánchez, el nuevo gobierno de izquierda del PSOE, ha entrado por una moción de censura, todo eso lo conocemos. Pero vamos a explicar, yo voy a intentar explicarme qué pasó después. Lo que pasó después es que el gobierno de Sánchez intentó, con un decreto en el Consejo de Ministros, ya que él es nuevo presidente del gobierno, pues tener, vamos a decirlo así, no el control, pero sí cambiar la dirección de Televisión Española, el anterior director de Televisión Española, se declaró, para que lo sepan, votante del PP y católico. Y siempre ha estado llevando a presentadores y colaboradores a sus espacios, como Alfonso Rojo, que estuvo denunciado por la cosa amada, por el sindicato de periodistas que hay en Madrid. Este señor ha sido denunciado por varias asociaciones de periodistas en toda España, porque no es periodista ni es nada, por mucho título que tenga, es de migra lo que es el periodismo en España. Pues este señor ha estado en Tertulias, al igual que otros personajes, varios pintos, que también han estado a la vez en Tertulias, en televisiones como en 13TV o Interconomía, llevando una línea editorial muy, muy de derecha, o sea, muy conservadora. Y los debates de Televisión Española, a raíz de este tipo de cosas, manipulaciones en el telediario, etc., etc., que eso ya se sabe, pues la universidad de Cañón. Pues este Pedro Sánchez cambió la dirección y la dirección, la nueva dirección, una dirección que es una dirección temporal, se llama Rosa, la señora que lo dirige ahora, Rosa Castro o algo así, que trabaja en Televisión Española. Pues esta señora, la que dirige ahora Televisión Española, Radio Televisión Española, destituyó a varios presentadores, entre ellos a Janero Castro, a Sergio Martín, y también cambiaron un poco los telediarios, acabaron con dos programas emblemáticos de las mañanas, en tanto el programa de Amigas y Conocidas, un programa de cotilleo, una mezcla de, bueno, un sálvame, pero por las mañanas que echaban en la primera, que se sentaban varias periodistas, y eran todas mujeres, pero se llamaban Amigas y Conocidas, y hablaban de temas del corazón y cosas de esas. A veces tocaban temas sociales y temas políticos, pero la mayor parte hablaban de cosas del corazón, del cotilleo. Y también se cargaron el programa de este de salud, que lleva un porrón de años, llamándose el famoso programa de Saber Vivir, donde va a pasar a ser un programa de semana, en vez de ser un programa diario, por las mañanas. En el horario que se ha quitado estos dos espacios, ha puesto un espacio llamándose Más Desayunos, que lo mismo es un programa de actualidad, tipo los desayunos de Televisión Española, usando los mismos gráficos, lo único que cambian es poner más y conectan en directo, hacen entrevistas, y es el nuevo espacio que han puesto, yo creo que lo van a hacer de manera temporal, después pondrán otro espacio con otro nombre, pero hasta ahora ese es el equipo actual de la mediodía en la 1 de Televisión Española. También han cambiado la dirección del canal 24 horas, y todos esos cambios yo creo que vienen bien, porque Televisión Española se estaba convirtiendo en un nido de derechistas, que incluso llegaron a manipular información, informativos, y aunque es verdad que suena mal decirlo, es verdad que fue un decreto caso del mismo PSOE, pero es que hacía falta por esos viernes negros vergonzosos, esa manipulación vergonzosa en Televisión Española, que yo creo que no hacía bien a nadie. Entonces yo me solidarizo con los actuales trabajadores, y espero que Televisión Española sea lo que era antes del PP, porque hay que reconocer que el gobierno anterior, el gobierno de Zapatero, anterior al PP me refiero, tuvo una de las televisiones públicas más plural de Europa. Así lo veo yo, un telediario donde se criticaba tanto a izquierda como a derecha, y donde la manipulación no existía, era una televisión de todos. Y quiero y deseo que Televisión Española no tenga ni el mando ni un partido ni otro, que el mando lo tenga el pueblo, el mando lo tenga la gente, porque Televisión Española es la televisión pública, y los que tenemos que estar representados somos las personas, no los partidos políticos en ese ente público. Y yo, es mi opinión, y yo creo que Televisión Española tiene buenos profesionales, tiene buen equipo técnico, buenos grafismos, buenas cosas. Tiene un montón de cosas que a mí me gustan, pero hay espacios que sean, por ejemplo, el debate, que era un programa que echaban, el debate de la 1 lo echaban a las 12 de la noche. Este debate que también, para nada, para mí, mi opinión no era un debate plural. Y después yo creo que hace falta que vuelvan a espacios como 59 segundos, que era un espacio emblemático. Yo creo que hacen falta espacios plurales, donde la gente se vea representada, y que por culpa de eso, Televisiones Privadas, como La Sexta o como Cuatro, han suplido toda esa necesidad social de saber lo que está pasando. Que ha sido gracias a La Sexta, sobre todo más a La Sexta que a Cuatro, porque Cuatro ahora se han cargado los programas en directo, ya no está la mañana de Cuatro, pero cuando existía la mañana de Cuatro, o cuando ahora mismo está el Rojo Vivo, y más vale tarde, pues, uno se sentía que estaba conectado. Y la gente que es más conservadora, también se ha visto muy representado en Antena 3, y en Telecinco de las Mañanas, que también han estado, a su manera, en sitios claves y en momentos claves. Televisión Española, el día 1 de octubre, cuando se estaban pegando palizas a los que iban a votar en ese referéndum supuestamente ilegal, la 1 de Televisión Española no estaba emitiendo en directo nada. Solo dio un informativo y habló sobre el tema, que era el tema del día, pero no hubo directo durante toda la mañana en la 1 de Televisión Española. La sexta estuvo desde las 7 de la mañana informando en directo de lo que sucedía en Cataluña. La Televisión Pública Catalana, las TV3, junto a su canal 24 horas, 3.24, emitieron de manera rigurosa lo que sucedía en Cataluña. Entonces, lo que yo necesito y lo que necesitamos todos es una Televisión Pública que se recomponga y que esté cerca de la ciudadanía y que no sea una Televisión cercana a ningún gobierno ni a ningún partido político. Entonces, yo quiero una Televisión Pública que tanto conservadores como progresistas puedan ver, que tanta gente mayor como gente joven puedan ver y se sientan entretenidos y también se sientan informados. Entonces, es mi opinión. Yo creo que Televisión Española tiene muchas cosas que hacer y creo y deseo que el futuro de Televisión Española sea bien. Los problemas que pueden haber ahora en Televisión Española es que haya nuevas elecciones y gane el PP y el PP vuelva a usar el Televisión Española junto al partido que le secunda, que es Ciudadanos, y hagan lo que han hecho de aquí para atrás. Eso es lo que a mí me da pena. Pero yo creo que hay que hacer una ley constitucional, no una ley... No, porque las leyes se pueden cambiar, pero la Constitución no. donde Televisión Española y Radio Nacional de España estén protegidas de cualquier manipulación. Yo aquí termino. Ha sido un placer estar con vosotros. Esperemos vernos en el próximo vídeo. Lo siento que haya sido un vídeo serio, serio. Espero que comenten ustedes de esta nueva Televisión Española y que me den su opinión al respecto con lo que está sucediendo. Nos vemos la próxima semana porque recuerden que esta semana ya no voy a subir vídeo. Ah, he estado en Teror, en la romería de Teror y quiero dejarles un corto vídeo para que vean que he estado disfrutando de la romería de Teror. Teror es un pueblo que está en Gran Canaria, en la isla que yo vivo y que es la patrona de la isla de Gran Canaria. Islas Canarias. ¿Dónde están las Islas Canarias? Para la gente que me ve del extranjero que me pueden ver, las Islas Canarias son unas islas que están a 1.100 kilómetros de la península ibérica donde está España y Portugal y a 100 kilómetros de la IUN que está el Sáhara Occidental. Son unas islas oficiales de España y actualmente es una comunidad autónoma mate de España. Y yo soy de ahí, entonces pues hubo una romería, una romería es una fiesta que se le ofrece cosas a la Virgen porque aquí son muy católicos y nada, yo ayer fui y me lo pasé bien. Entonces voy a enseñarles un cortito vídeo de 20 segundos y nos vamos. Ha sido un placer. Nos vamos y esperemos podernos ver pronto y nada, quiero mucho, os quiero mucho a la audiencia que me ve, a la audiencia que me sigue, a la audiencia que comenta y que sigan comentando que ahí abajo hay una caja de comentarios. Un día, cuando tengan muchos comentarios, si me quieren preguntar algo, responderé. ¿Vale? Muchas gracias, adiós. Ah, y síguenme en Twitter en arroba joseda barra baja 96 que está ahora mismo en pantalla y nada, y que os quiero. Chao. ¡Viva la fiesta mayor! ¡De la canaria! ¡De la canaria! ¡Viva la fiesta mayor! ¡La pire está de... ¡Eh! Me confieso adicta a la Coca-Cola y yo no la puedo comprar. ¿Tú quieres que te compremos una Coca-Cola de dos litros? Light, pequeña, no necesito. No one can't stop me when I just stop feeling nothing can ever bring me down No one can't stop me